Buenas, si queréis comenzar a hacer pociones, aquí te muestro cómo puedes empezar a hacer tu poción de salud básica y luego cuando veáis cómo se hace esta ya sabréis cómo hacer el resto. Para ello lo que tenemos que hacer es elegirnos por el mundo y encontrar estas dos cosas, que son estos remedios verdes, o incluso también sirve otro que te muestro a continuación, y estas manzanas. Son bastante fáciles de conseguir y por ejemplo las manzanas se encuentran en estos arbustos y el otro, el remedio verde, también se encuentra por ahí esparcido. A veces incluso tendréis porque vuestros peones que básicamente se ponen por ahí a recolectar y tenéis un montón de ambos. Entonces aquí lo que haces es dirigirte hacia esto, le das a combinar y aquí puedes mezclarla con esta o directamente con esta otra que os decía y sacáis esta poción de salud. Igualmente cuando hagáis una de estas vais a ver de que podéis experimentar con otras por ejemplo y así vais sacando más y mejores pociones, ¿vale? Todo esto de Arquimia es un mundo en el cual puedes un poco investigar para ver cómo conseguir más y mejores pociones y hay recetas que están ocultas y vas desbloqueando poco a poco. Pero con esta base ya básicamente haces lo que tú quieras. Sin más, deja tu like, suscríbete y hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.